Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os propongo un bizcocho de aguacate. Un bizcocho saludable y sobre todo riquísimo. Vamos a empezar vaciando los aguacates y machacando muy bien la pulpa. Tenemos el aguacate, ¿qué hacemos ahora? Añadimos tres huevos y lo batimos todo. Bien batido, bien batido. Añadimos zumo de un limón y 40 gramos de aceite de girasol. Y volvemos a batir. Ahora vamos con los secos. Mirad, añadimos 160 gramos de azúcar y la integramos. Añadimos 240 gramos de harina tamizada. La tamizamos para que no formen grumos. Integramos la harina. Y por último, la levadura. Mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes. Con un poco de aceite de girasol, ¿vale? Engraso el molde de silicona. Y le voy a poner un pelín, así, mirad, de harina, ¿vale? Lo que hacéis es así y queda perfecto. Llenamos el molde con la mezcla. Ahora, horno precalentado a 180 grados. Lo metemos 40 minutos. Tenemos el bizcocho en el horno. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es, con yogur griego fidias, ponemos un yogur griego en un bol. Un par de cucharadas de azúcar glas. Y con una varilla mezclamos todo muy bien. Queda perfecto. Ahora vamos a picar unos frutos secos. En este caso, de Naturmundo de día. Yo he elegido Anacardo, pero podéis coger lo que os apetezca. Bueno, familia, el bizcocho que lo tengo frío, ¿vale? Se demora súper fácil, ¿veis? No tengo que hacer nada. Y tenemos nuestro glaseado de yogur. Pues ahora vamos a ponerlo por encima, así. Ahí. Que caiga un poquito. El Anacardo que teníamos, le vamos a poner, así, un poquito de Anacardo picadito. Familia, bizcocho de aguacate y glaseado de yogur griego fidias. Saludable, riquísimo y, sobre todo, muy fácil de hacer. Probadlo. Va bueno. Buenísimo. Oh, mira. Y recuerda que todos los ingredientes de esta receta lo tienes en tu tienda día y en día.es. Y no olvides de utilizar el folleto digital de día para conocer todas las ofertas. Vamos a ver. Buenísimo. Obseres de la tele Ep капita ita.es. Día.es.